Pero igual ya te había dicho que me filme de arriba porque si me estás filmando así de hecho se me va a dar la papada Pero ahí se sigue medio viendo la papada Y porque la papada en mi metro para abajo Va arriba boluda Bienvenida Ahí está perfecto Ahí está coserse la otra Pará se está filmando a boluda preparada que no se que Bienvenidos a otra edición de El canal de Titín Otra es la primera boluda Bienvenidos a la primera edición de El canal de Titín Bueno Que bonita Podría haber maquillado Bueno ¿Qué? Ah, no El punto del reflector Era que no sabíamos cómo empezar el video Entonces dijimos Me pongo el reflector acá y parece re creepy Pero en realidad No sé si te le da gracia O alguien se ha pedido Perdón O perdón, es el primer video Y no sé cómo es este Bueno, el punto era que Dije que iba a hacer un video hace un montón Y nunca lo hice Y quería aprovechar que mi amiga ahí atrás Tiene sus equipos Hay un reflector Hay un... Cosa Y está filmada un poco de arriba Para que no se vea la papada Pero se ve igual Pero no importa Y el punto que quería hablar De las sensaciones Y las cosas que pasan Antes de viajar Que son muchas Y son horribles Y la estoy pasando re mal No Sí La estoy pasando mal Porque hoy a la mañana Estaba pensando De hecho estaba Estaba hablando con Bueno, con Aníbal Y... Le dije algo como que ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir? No sé yo Como si fuera una obligación Que me tuviera Que me tuviera que ir de viaje Pero en realidad Como que llegó un punto En que realmente Siento que no me queda otra opción Que irme Como que Claro, ya compré el pasaje Ya tengo todo organizado Y es como que no me queda otra Y... Me surgen esas preguntas De... ¿Realmente es lo que quiero? ¿Quién carajo me mandó? Y... ¿Por qué? Yo creo que lo que me afectó En los días más Es que vine Volví a Argentina Y me quedé mucho tiempo Y... Me empecé a acostumbrar otra vez A lo de siempre Y en lo peor que te puede pasar en la vida Volver a la... Zona de confort Te acostumbras a algo Después Tener que dejarlo Es un bajón Y por eso me voy Por más que Realmente sienta que no Y que estoy viendo un montón A mis amigas Y que se yo Es como... Me está dando una cosa Decirme... ¿Por qué? Acá tengo mi casa En la comida Casera Mis amigas que digo Che, vení Bueno, vienen Che, ¿qué hacemos? Bueno, vamos Como... ¿Por qué lo estoy dejando en realidad? Pero bueno Después me acuerdo El por qué Lo que tiene distinto esto es que yo ya hice un gran viaje Y entonces sé lo bien que me hizo estar afuera Y el hecho de estar cambiando todo el tiempo Que fue algo que siempre quise en realidad Pero cuesta un huevo Y... Hay que tener muchos huevos para hacerlo en realidad No es que... Me esté factando de... Uy... Se me fue valiente Pero... Pero posta que es... Es un esfuerzo No sé si se dan idea De lo que hay que pasar Para poder hacer un gran viaje Y decir... Dejo todo Porque esto... Yo en realidad no soy de extrañada mucho De hecho cuando estuve en Nueva Zelanda No... No extrañé en realidad Eh... O sea, extrañaba en distintos momentos No sé... Por ejemplo... Veía algo en la tele Y me hacía acordar a una amiga en especial Y decía... Como en que cada uno estar viendo esto con... Cierta amiga Ya ves... ¿Qué estás diciendo? Yo no extraño Que bueno... Que no soy de extrañar... ¿Quién me importa? ¡Ah! Tenía un punto! Tenía un punto... Yo no tenía, lo juro Eh... Yo no extraño Estaba en Nueva Zelanda Y no extrañaba Ahora no lo extraño No extraño... ¡Hola! ¿Por qué no ponen los coreanos de fondo? ¿Pero ves este tema que está gustando? Ni nada, ¿hola? La primera vez antes de irme Fue cuando descubrí a los coreanos Que vino esta piba A arruinarme la vida Bueno... Antes de irme vino a encontrar los coreanos Y yo me expliqué ¡Shiny! ¡Shiny! Y... Esto fue dos o tres meses antes de irme La primera vez Y... Y... Y nada... Yo tengo ese problema que obsesiono Con esposa y con la gente No sé por qué No sé por qué Soy muy, muy... Me apasiono Te acuerdo que me mostró los videos Bueno, al principio Bueno, lo habrá leído Es porque a mí me despedía Y se me oficia... No, bueno, es la de la oficia Y... Y nada... Y mi viejo no es mi oficio Con el punto Con el punto Los coreanos ¡Ay no puedo! Con el punto Justo en el primer día En el primer tiempo Antes de hacer el primer viaje Me fui toda obsesionada Tenía pesadilla Los coreanos La verdad que tenía pesadilla Los coreanos ¿Por qué? Porque los amos Tenía pesadilla Y pensaba todo el tiempo Los coreanos Y me re obsesioné con la banda Shiny Y ahora nos estábamos dando cuenta Que me estoy por ir Y esta mina me presentó otra banda Y... Y ahora que me estoy por ir otra vez Me ponen esta banda Y me re obsesionan Y que todo el día Están en el mismo tema Acción Quedaba congelada Bueno pues tío Me estoy por ir Y hay otra banda de coreanos Porque los rossos y ahora Entonces el chiste era Eh... La próxima que vuelva ¿Qué carajos estará pasando? Seguro vuelvo casada Con el primer coreano que me gustó Y tenemos un... Un pequeño coreano de hijo Y la hacíamos... ¡Tiri! Pero bueno... Eso no viene a todo lo que veníamos hablando Que perdimos el punto de hoy Ya no me acuerdo ni que era Que no es un año Pero no importa, no importa A ver... Bueno, no extraño Fin Bueno, gracias No había dicho nada Eh... No extraño Creo que el punto era Que no extraño Pero igual me cuesta irme Cuando ya me acostumbré Es cierto que Encontré un lugar para vivir Voy a tener que buscar trabajo Voy a tener que... Todo Otra vez Y es como... Que en realidad me encanta Por eso me gusta viajar Tener que adaptarme Me encanta Por eso es medio contradictorio El tema de que ahora no me quiero ir Me quiero ir Pero es como que... Es como... ¡No! Me voy En el fondo quiero eso Es como que quiero todo el tiempo Estar en un lugar que me... Que me provoque un desafío Eso es Eso es Me encanta Tener que jugármela todo el tiempo Tener que... Uy... Tengo que salir Y... Tengo que enfrentarme con tal cosa Y me encanta Por más... Me da miedo... Tengo... Sí... Tengo miedo que me vaya mal En parte en realidad Porque sé que también Cuando uno busca las cosas O... Realmente lucha por algo De alguna forma se dan Y más viajando Que... No te queda otra que abrirte Y... Tener que hablar Más si viajas solo Bueno... No me acuerdo de que estábamos hablando De que estábamos hablando Vamos a pasar a las preguntas A las preguntas Prácticamente nací fumada No fumo nada Cuando escribo No No... Escribí, escribí siempre De hecho, hoy estaba pensando O sea, voy buscando todo Para guardar la mochila Que se yo Me encontré con un montón De escritos míos De... Y me di cuenta Que escribía más En otra época Y... Que todo... Cuando me mudé A Buenos Aires A estudiar Medio dejé de escribir Pero bueno Lo retomé hace poco Y escribí toda la vida Porque me expreso mejor Escribiendo que hablando Así que... Lo que me impulsa Es que tengo mucho Para decir Pero lo digo mejor En papel Ah... No, no estaría acá Si tuviera un prejuicio Lo tuve En su momento Pero con otras cosas Pero con... Con escribir No... No... Bueno, ok Carla es una amiga Del trabajo que tuve Antes de... De irme a Nueva Zelanda Y este es muy bueno Bueno... Trabajábamos en un estudio jurídico Eh... Como traductoras de inglés Y a la noche siempre llamaban clientes que... Del exterior... Bueno... Y una vez Una de las chicas que trabajaba Atendió Y resulta que ahí nos dimos cuenta Que la mina siempre tenía tono de cordobesa No sé por qué O sea... La mina atendió el teléfono Y hablaba con tono de cordobesa Y entonces un día Carla pregunta Boluda ¿Por qué... ¿Por qué cada vez que atendés Tenés tono de cordobesa? Y yo entendí ¿Por qué cada vez que atendés Tenés tono de... Gorda Obesa? Y entonces le dije Boluda ¿Por qué? ¿Qué tono tiene una gorda obesa? Cuando hablo por tenés Bueno... Y ahí quedó Que cada vez que decíamos Que alguien era gordo Tenía tono de cordobés O cordobesa Entonces... La cámara me hace cordobesa Porque... Engordé catorce Joder... Me expulco a mí a noventa Creo que lo que dije hoy Que me encanta arrancar de cero Y el tema de querer conocer... Todo Porque... Me parece que el hecho de tener... De tener que tener un trabajo Que me permita solamente 15 días de vacaciones al año O al sumo 3 semanas Que me condicione con precio Y... El tema de distancia Que si viajo a un lado Tengo... 15 días de vacaciones Pero tengo que viajar Y me consume 3 días Termino teniendo 10 días de vacaciones al año No... Entonces... Por eso le digo a la vida que quiero Me re divierte Y no podría estar todo el tiempo viviendo lo mismo lo valiente No... No... Voy a decir dos nomás Pero que incluye... ¡Ah! ¡Qué idiota! Eh... Que abarca todo en realidad Que es... Eh... Adaptarse... Y... Sociabilizar ¿Por qué? Porque adaptándote ya perdés prejuicio Y cualquier cosa que quieras hacer Vas a tener menos pretensiones Te quedes en... O sea... En vez de quedarte en un hotel Te podés... Te podés quedar en un hostel Te podés quedar en un camping Y el segundo Es... Eh... Sociabilizar ¿Por qué? Porque por ejemplo Eh... Para vivir Tenés un montón de opciones Más allá de los hostels Que son por ejemplo Couchsurfing Y... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh... Hay otra página que se llama Be Welcome Que son páginas O redes sociales Que fomentan La interacción Entre el que viaja Y la gente local Por ejemplo Usando Couchsurfing Lo que se busca es que La persona que viaja Pueda quedarse gratis En la casa de la persona Al país del que va Y justo entra mi mamá Que odia Couchsurfing Pero bueno Estuvimos muy a favor Y le voy a seguir Comerando El tema para eso Que es gratis Entonces Uno se queda En la casa de la persona Al país local Que no solo lo puede esperar Sino que Que además puede Eh... Hacerle un tour Porque justamente La persona local Y la que más conoce La ciudadante Se está quedando Entonces puede recomendar lugares Que capaz En una guía turística No aparecen Sino que Lo conoce alguien Que realmente vive en ese lugar Y... Otra forma de viajar gratis Es... Eh... Usándolo Las páginas de transporte Por ejemplo Eh... Carpooling Por eso Empatizo El punto de sociabilizar Porque es mucho mejor Eh... Usar este tipo de redes Que fomentan Interacción Entre viajeros O... Viajeros Y la gente local Que simplemente Ir y comprar un pasaje De avión O de colectivo O tener que pagar Una... Una habitación En un hostel Que está bueno también Porque los hostels Son muy baratos Pero por eso Enfatizo En el tema de sociabilizar Esas son las cosas Que más abaratan Un viaje a largo plazo El top 15 Te lo reduzco A... ¿Qué dije? A dos Porque no Porque sociabilizar Incluye todo Sociabilizas Y podes conseguir un montón De cosas Que si Haces todo por vos solo Pero en realidad No vas a conseguir ¿Cómo conseguir vuelos baratos? Eh... Con mucha búsqueda Y mucha pre-imposición Eh... Existen un montón De páginas Que te ayudan A comparar precios Por ejemplo Eh... EasyJet O... Skyscanner Eh... Que son páginas Que se encargan De compararse todo Todas las distintas Aerolíneas Por ejemplo Que existen Lo principal Para conseguir vuelos baratos Es buscar mucho Eh... Una vez que vos sepas De qué país A qué país querés ir Buscar todas las rutas de vuelo Todas las aerolíneas Comparar los precios Con la... Con las páginas Que te buscan La comparación Empresa a empresa Por ejemplo La que ya hay Skyscanner Eh... O EasyJet Eh... Dream Slides También Eh... Ahí buscar los precios Y si... Si no hay mucha diferencia Lo que conviene también Es buscarla en la misma Página de Aerolíneas Eh... Porque lo que pasa es que Por ejemplo El vuelo que yo compré Que lo compré A 700 dólares Más barato Es... Intransferible Eh... E incambiable O sea, si yo quiero Si me arrepiento Y quiero viajar en otra fecha Lo pierdo entero No es que pago una multa O nada, no No... O sea, lo pierdo directamente entero O pierdo esa plata El tema es que me salió Muy barato Y por eso es que Hay que también Poner en prioridad Si lo que quiero es Eh... Viajar Barato O tener Un vuelo Que bueno, yo Más o menos Puedo modificar Lo que sea El tema de comprar muy barato También es que Pasa eso La aerolínea tiene un montón De condiciones Y... Lo que pasa es que Cuando hay ofertas O... En determinada fecha Ese vuelo es muy barato Lo más probable Es que ese vuelo Sea intransferible Porque si Pagamos un poco más Capaz es Transferible O sea, que Lo puedo vender a otra persona Sin que haya ningún problema O puedo cambiarlo de fecha Pero... Más o menos Reduciendo Es mucha búsqueda Y... Usar siempre páginas Que comparen precios Entre distintos aerolíneos Una vez que conseguimos Las más baratas De ahí Entrar a esa aerolínea A ver qué tipo De ofertas tiene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí Pero si no, no me pregunto nada ¿Por qué? 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 No hay otra fama Así que no tengo que lidiar con nada Bueno No Me pasó En Nueva Zelanda De ir a... A pie... Ah no O que viniera gente a la casa Donde yo estaba viviendo Y cuando yo me presentaron Y dijeran Soy Angie Me dijeran Pará Son las del blog Y yo dije La... Bueno, tengo un blog Pero... No sé Capaz voy a estar así No, boluda Te leo Y que no sé cuánto Y es horrible La paso a mi mamá No puedo lidiar con las papas Y que no me acuerdo Dos Bueno igual El punto era de hablar sobre el... ¿Quién levantó? Sí Ah Sobre el Tirititiri Pero no iba a poder levantar ¿Quién Una aceituna? Vení Siéntate ¡Chini! Un vuelo Vení ¿No querés pasar por el acómodo? ¡No quiero! Bueno, no importa el... Algún día que conoces Siga corriendo No vuelvo ¡Ay quiero! ¡Ay quiero un Terezo! Bueno No, querés ¡Ay insistén que viene! Y además hay un tema, por ejemplo Hay tanto, por ejemplo Yo me le pido más El boliche este que fuiste a Manchester Ay no, pero está la pelada, díselo ¡Ay no! 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 ¡Ay no!